De Cuba Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor, pregúntamelo ¿Cómo te gustó Cuba? Me encanta, es genial ¿Es algo que te gustó? ¿Cuál fue tu personal highlight? ¿Cómo te gustó? ¿Cualmente en la mañana? ¿En la mañana? No, en la mañana ¿En la mañana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!